Las conclusiones tienen que ser breves porque hay media finalita del encuentro. Entonces, en cinco minutos, en primer lugar, en la sala 1, contamos con José Manuel Melendi, del FIAD, que va a exponer un poco los temas que hemos tratado. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, primero de todo, agradecer la invitación a FIAD de participar como portavoz de la sala 1 y que creemos que estas jornadas también son muy interesantes y fundamentales para dinamizar tanto los proyectos, grupos operativos, proyectos innovadores, como el resto de innovación en todo el sector. Bueno, como ha introducido Belén, yo soy José Manuel Melendi, del departamento de IMAS de Masí de FIAD, que también realizamos una labor similar también de dinamización, de la IMAS de Masí, de promover proyectos y fomentar también la colaboración público-privada. También lideramos la plataforma Food for Life, que es un foro de debate que tiene 11 grupos de trabajo, que yo creo que, si le podéis echar un vistazo, también puede ser muy interesante para todos los asistentes que estáis realizando proyectos o que queréis realizar algún proyecto, pues ahí podéis buscar aliados, que es un poco también parte de las conclusiones que se pueden extraer de las conversaciones de la sala 1, donde se ha puesto en importancia aunar esfuerzos entre todos, que es muy importante y muchas veces queremos ir cada uno por nuestro lado. Bueno, comenzando con el primer proyecto, como se ha dicho, no voy a entrar mucho en detalle en la descripción, sobre agroalimentación 4.0 y que utiliza la tecnología Bitata para facilitar la comunicación con el consumidor, extraer datos de los consumidores que principalmente vuelcan en las redes sociales y ver un poco si este contenido tiene una base científica o, bueno, ver cuántos de acertados están. Es un poco un estudio también de lo que se comenta en redes sociales porque hoy en día es muy importante y puede infravalorar productos de calidad y, vamos, que eso tiene que evitarse lo máximo posible. Luego, en cuanto al segundo proyecto presentado, trata sobre también poner en valor un producto nacional, en este caso el piñón de la variedad del pinus pinea, el pino piñonero, que es un piñón perteneciente al clima mediterráneo, o sea, producto nacional, y que muchas veces dentro del mercado se ve desplazado por otros tipos de piñones importados y muchas veces el consumidor no logra diferenciar las características o la importancia de que tienen diferentes calidades, y eso para el consumidor muchas veces es el mismo. Entonces, lo que han desarrollado es primero una herramienta para poder clasificar o poder diferenciar entre los diferentes tipos de piñones que podemos ver en el mercado, y también luego otra problemática que está teniendo por un tipo de chinche, que está reduciendo las producciones de las piñas y de los piñones. Entonces, es una gran problemática porque ha elevado los precios del piñón y están en ello ahora mismo. Finalmente, con el tercer proyecto, el principal objetivo es comercializar productos también nacionales, en este caso de la raza pura avileño, que principalmente está en Castilla y León, aunque también está extendido en otras partes de España, y bueno, es un producto de lo que quieren exportar, bueno, comercializar, perdón, es tanto la ternera como producto lácteo, y lo que están desarrollando es poder hacerlo de manera telemática y que le llegue al consumidor una caja con tanto producto cárnico como producto lácteo, con la dificultad que ellos suponen en el envasado de este tipo de productos. Ya tienen, ya han utilizado tecnologías, bueno, mediante comercio electrónico principalmente, que para poder facilitar esta labor a los consumidores lo máximo posible. Para concluir, pues nada, quería destacar lo principal de la sala 1, que es la utilización de las tecnologías para este marketing digital, para tanto concienciar al consumidor como dar valor a los productos nacionales, y saber diferenciar e incluso conocer el origen de estos productos, que es esencial para conocer la calidad, que muchas veces no sabemos cuando estamos en el mercado de dónde vienen los productos que compramos. Entonces, nada, simplemente eso que es fundamental, que el consumidor sepa el origen de los productos y es lo que se está trabajando en estos proyectos. Y nada, que también nosotros estamos abiertos para cualquier tipo de colaboración que necesitéis, desde PIAB y desde la plataforma Food for Life. Si necesitáis también, vamos, presentar vuestros proyectos, que es lo que hacemos en los grupos de trabajo de la plataforma, sois todos bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, José Manuel. Pues, como portavoz de la sala 2, Estefanía. Si quieres, presenta tú. No, tenemos un portavoz, que es Juan Márquez, de la Universidad de Huelva. Vale, pues adelante. Esto debería estar. Vale, bueno, si no, damos paso con las conclusiones de la siguiente sala y cuando esté, le damos paso a él. Vale. Sí, en la tercera sala hemos estado hablando del ecoetiquetado y el ecoen base. Se han presentado dos proyectos, uno que es del cálculo de la huella de carbono y los principales objetivos eran y son trabajar con los productores y con los consumidores para concienciar un poco la idea con implicar a toda la cadena para la medición de la huella de carbono en los productos y, bueno, aparte también entre los objetivos está la formación de los técnicos para que puedan medir y extender, se pueda extender esta red de conocimiento involucrando a toda la cadena. El segundo proyecto ha sido, de forma resumida, en Madrid Kilómetro Región, principalmente con el fomento de los canales cortos vinculando demanda y oferta y una de las patas de este proyecto es el ecoetiquetado, donde nos han enseñado un logotipo que se está trabajando, donde incluye seis dimensiones y 25 indicadores. Entonces, en función de las temáticas, pues hay unos valores numéricos asociados y, bueno, un poco la escala es tipo asociar las letras como tipo los electrodomésticos, un poco para identificar la categoría de los electrodomésticos, creo que todos sabemos lo de la... Bueno, y tratar de identificar. Entonces, en el debate, un poco con esta línea de los ecoetiquetados y con bases, una de las primeras reflexiones era el tema de la saturación de la cantidad de etiquetas que puede haber en el mercado y cómo el consumidor puede estar saturado con la gran cantidad. Entonces, se proponía como una de las soluciones, pues por ejemplo, un mensaje sencillo, pero la controversia es que esto puede dar lugar a una comparación errónea. Entonces, en esta línea, el primer mensaje que se sacaba era que con el tema de los electrodomésticos no se quiere comparar, sino certificar y al fin y al cabo, pues podría ser seguir una tendencia hacia las no etiquetas, en el sentido de que para que haya productos buenos tiene que haber malos. Entonces, con esto llegábamos a la segunda idea, que era recuperar el vínculo entre la ciudad y el campo, recuperando ese productor de referencia y tratando de reconstruir esa confianza del consumidor en el productor. Y luego, por último, ha sido un debate muy interesante que hubiera dado para otros 30 minutos más, era el tema de las unidades de medida entre las producciones de intensivo y extensivo, lo que nos llevaba a una tercera reflexión, que era cómo incorporar otras unidades de medida, introducir en las certificaciones otros parámetros, pues por ejemplo, no tanto la huella de carbono, sino el secuestro o lo que deja de producir. Esto principalmente en el tema de la ganadería extensiva, con el punto de que no se muestra lo que se absorbe y solamente lo que se emite. Entonces, que también habría que poner en valor lo que se deja de consumir en estos productos. Ha sido muy interesante, en resumidas cuentas, creo que ha sido los tres mensajes clave. Hemos debatido mucho y hasta aquí. Gracias, Raquel. Pues en la sala 2 parece ser que el portavoz, bueno, pues no sé si ha tenido que quedar sin conexión, bueno, pues acaso vamos a intentarlo, Juan Márquez Domínguez de la Universidad de Huelva. Bueno, parece que se ha debido quedar sin conexión, así que para sacar estas conclusiones voy a dar paso brevemente a los ponentes de la sala 2 para ver si pueden dar unas pinceladas sobre su ponencia muy rápido y así poder, bueno, pues hacernos una idea de lo que se trató. Bueno, en primer lugar se presentó Vineco CIR. No sé si hay alguien. Sí, ¿verdad? José García. Perfecto. Pues si quieres unas pinceladas. Bueno, fundamentalmente el grupo lo que intenta es hacer una evaluación muy pormenorizada, muy en detalle de todas las fases de producción de la cadena vitivinícola en la región de Murcia que va muy asociada a una variedad muy local que es mayoritaria, que es la uva monastrel, se me ha olvidado decirlo antes. Está muy vinculada al territorio porque es una uva que se adapta muy bien a las condiciones climáticas tan limitantes de nuestro sureste y lo que pretendemos es mejorar el proceso desde todas las ópticas, tanto social, como económica, como especialmente ambiental y poner en valor lo bien que se cultiva en la región con los pocos medios que tenemos y que todavía hay margen de mejora, como estamos proponiendo en este proyecto, para rebajar impactos, sobre todo, asociados a la fertilización y a los tratamientos fitosanitarios. Y en la fase de bodega, pues poco margen ya de maniobra porque los procesos, gracias a la tecnificación que existe, están muy conseguidos en términos de eficiencia, aunque todavía hay determinadas fases en las que se puede mejorar, como es la parte de estabilización y clarificación y estabilización. Estamos en ello. Y la parte de valorizar residuos de toda la cadena. Lo que más se está avanzando es en la parte de cultivo, en tratamientos biológicos de los restos de poda para volver a aportarlos con una caracterización de nutrientes, de unidades fertilizantes hasta la propia viña, otra vez. Y todo ese proceso de mejora, evaluarlo desde un punto, como decía yo, y creo que es lo importante, darle importancia a la parte científica de sentar bases científicas para que cualquier proceso posterior de comunicación sea avalado por unos mecanismos, ya digo, científicos que den seguridad en lo que se afirma. Y, por último, intentar que el gran reto comunicar eso de una forma ya más sencilla al consumidor. Muchas gracias, José. El siguiente proyecto fue La vaca que pasta. Sí, os puedo comentar brevemente. Vamos a ver, siguiendo un poco el hilo del ponente anterior, nosotros partimos de unas investigaciones que ya existían sobre el valor nutricional de la leche y de la carne de vacuno en Cantabria a través de los pastos y de la hierba fresca y lo que hicimos fue una transferencia de conocimiento a productores y a empresarios locales y a los consumidores en general de esas bondades. Y, por otro lado, también complementariamente disponíamos de herramientas para medir la huella de carbono, la huella hídrica, la huella energética de esas explotaciones ganaderas y, paralelamente, hicimos también esa transferencia de conocimiento en unas 70 ganaderías de Cantabria de distintas zonas. Con eso, intentábamos generar una base sólida para construir cualquier tendencia actual para la comercialización de los productos propios de nuestra región en Cantabria. Como esto finalizó en 2018 y no han surgido esa tendencia porque, digamos, la comercialización ha ido por otros ha seguido esos parámetros pero no desde los requisitos de investigación que nosotros habíamos trabajado y que hemos puesto en valor, por ejemplo, que con una leitica de 75 euros podemos averiguar si la leche que se ha producido se ha consumido hierba fresca o no. Hemos desarrollado un segundo proyecto de grupo operativo que es la Red de Artesanos Lactos sobre las que se ha hecho alguna pregunta en la cual hemos intentado con formar emprendedores, hemos conseguido tres, cuatro emprendedores que van a comprar leche a ganaderos para transformar o comercializar leche pasteurizada y conseguir llegar más directamente al consumidor. Con ello, finalmente, estamos ya trabajando para que haya una certificación específica en base a esas analíticas de perfil de ácidos grasos para que esos productos lleven una etiqueta. Es decir, vamos a mover, llevar el producto al consumidor ya definido al final con un esfuerzo mucho más concentrado con unos pocos productores, en este caso tres productores de leche y tres emprendedores transformadores sin necesidad de intentar llegar de momento con las dificultades que hay a todo el sector que manejamos en Cantabria de ganaderos de vacuno de leche y de carne. Gracias. Pues, por último y finalizando las conclusiones, contamos con Tabus que ha presentado su grupo operativo Goldeesa. Hola. Hola. Buenos días. Te escuchamos bien. Pues nada, yo como conclusiones podemos decir, no sé si María estará abierta, podemos decir que es que el grupo operativo Goldeesa, nuestro proyecto está ahora como en un tramo intermedio, ¿no? Todavía no, nos faltan, estamos en proceso de realización. Entonces, pues es verdad que en campo todas las fincas que ha presentado María pues están realizando un saludo de manejo holístico con planes de pastoreo y se han realizado pues los ISP, los índices de salud de pasto para obtener unos resultados. resultados finales, resultados finales, bueno, pues cuando acabe el proyecto tendremos ya los resultados hasta el momento, pues puedo decir que estamos en ello. También tenemos que intentar, tenemos uno de los objetivos es la marca de calidad de Goldeesa y nada más. María, no sé si quiere decir algo más. Bueno, yo puedo añadir un poco pues que el objetivo es restaurar el ecosistema a través de diferentes prácticas que se están implementando en diferentes fincas piloto y además poder poner en valor esos productos a través de una marca de calidad que estamos desarrollando que se diferencia de otros sistemas de certificación sobre todo porque se basa en resultados ecológicos. Es decir, que el propio consumidor sea capaz de saber si la carne que está comprando está secuestrando carbono en el suelo, está regenerando el arbolado de la dehesa o está aumentando la biodiversidad. Entonces, es un poco el objetivo en el que estamos trabajando. Muchas gracias. Como veis, ha habido una participación inmensa de bastantes de vosotros. Agradeceros la colaboración a todos los portavoces, a todos los ponentes y bueno, antes de dar paso con Sara que hará el cierre de la jornada, me gustaría pediros que encendierais los que podáis la cámara para sacar una imagen y bueno, hacer que lo virtual sea lo más posible, lo más presencial posible. Entonces, bueno, yo os avisaré. Vale, perfecto, pues ya estamos. Ahí voy. Perfecto, pues nada, por mi parte agradeceros todo y dar paso por último a Sara para el cierre. Hola, buenos días a todos y todas. ¿Me oís bien? Sí. Sí. Bueno, lo primero, bueno, agradecer a todos los asistentes vuestra participación en esta jornada. En particular, nos gustaría agradecer a los grupos operativos y proyectos innovadores que han presentado, que han hecho sus presentaciones, a los ponentes que han inaugurado la jornada y por último a la asistencia técnica de la Red Rural Nacional por hacer posible estas jornadas. Por parte de la Red Rural Nacional, esperamos que esta jornada haya podido contribuir a los objetivos que tenemos marcados en la temática de innovación de la Red Rural, como son dar difusión a grupos operativos y proyectos innovadores, el poder crear redes y contactos entre diferentes grupos que tengan las mismas problemáticas y necesidades en su territorio y por último difundir los resultados para que se puedan replicar y transferir en otros territorios. En cuanto al material generado en esta jornada, tanto las presentaciones de los ponentes como los vídeos de la jornada y la nota informativa se subirá a la página web y os avisaremos por e-mail cuando esta información esté disponible. Además de todo este material, estamos elaborando unos dosieres de grupos operativos y proyectos innovadores a modo de fichas sintéticas en las que describimos de cada proyecto o grupo los objetivos y los resultados y los efectos esperados. Estos dosieres están clasificados en las distintas temáticas de nuestra jornada y para esta jornada también se va a elaborar un dosier de grupos operativos y proyectos innovadores sobre marketing en el sector agrícola, ganadero, forestal y de industrias agroalimentarias. En estos dosieres están agrupados tanto los grupos que han participado en estas jornadas como otros que se consideren de interés. Por tanto, nos ponemos en contacto con vosotros para que quien esté interesado se podrá incluir la información de su proyecto en estas fichas. Para las próximas semanas están previstas más jornadas de otras temáticas y por ello os animamos a que visitéis nuestra página web en concreto el calendario de eventos para seguir informados y si es de vuestro interés poder asistir a las siguientes jornadas. Ya por último os ha mandado por el chat Raquel un enlace para valorar la jornada así que cualquier comentario o sugerencia que tengáis nos vendrá muy bien para mejorar para las futuras jornadas que realicemos. Y nada más por mi parte ya estaría todo dicho agradecer de nuevo vuestra asistencia y esperamos volver a coincidir en futuros eventos. Muchas gracias. Perfecto. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.